Música 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 Y ya hay áreas naturales protegidas por el Estado. Y ya hay conocimiento amazónico. Y ya hay conocimiento amazónico. Y ya hay conocimiento. Y ya hay desarrollo sostenible ante las reservas comunales. y yo está acá heita quiero baita oca me satan tari y quem poyaco yetero ama coventa pinitiaro y yetiri flora son kimata en chari me ca ayota cotero oca meta pero ti ama venta cotaro seguida pasinidad tripida ayer abiro narodenis contredas abiro no baita cintia gonzález no cipa hecha me ero capa yene a yo tero meca no ken hitzatacatiero especialista sin divergel antabeta xiri cernam oña abeta cotantiarori oyosa notacan terori paetajitachari áreas naturales protegidas e irointi cindy 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 los and y cindy cindy Y sobre todo, Cernán. Bueno, las áreas naturales protegidas son espacios que están delimitados geográficamente. Son la principal herramienta de conservación a nivel mundial. Y en el país tenemos más de 200 establecidas. A nivel nacional o de administración nacional tenemos 76. Y seguramente alguna persona ya ha conocido un área natural protegida, a pesar de que no conozca que es un área protegida. Por ejemplo, quizás te resuene el nombre de Paracas o Manu, o Machu Picchu, como una de nuestras principales representantes en el país. ¿Y estas áreas naturales, se tiene específicamente la cantidad de hectáreas que se viene conservando en el país? Sí, son cerca de 30 millones de hectáreas. Es superior a un país como el del Uruguay. Estamos conservando más del 20% del territorio nacional en áreas naturales protegidas. Y a través de esta área natural nace una iniciativa, que es el Patrimonio Natural del Perú. ¿Esta es una estrategia o cómo nace esta iniciativa? Sí, es la implementación de una política pública de ambiente que busca garantizar la sostenibilidad de justamente sus espacios de vida a nivel nacional. Y su primera fase está en Amazonía, cubriendo más de 16 millones de hectáreas y por unos 10 años hasta el 2029. No, 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 no. Ya, no, 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 no. Ahora, dime, Cernán trabaja de la mano con MINAM, para poder tener estas áreas naturales protegidas. Sí, de hecho el Ministerio del Ambiente y el CERNAM estamos en el sector ambiente. El CERNAM es una institución que es adscrita al Ministerio del Ambiente, es un organismo técnico y es una de las pocas instituciones públicas que está desconcentrada a nivel nacional. Llegamos probablemente a donde no llega otra institución del Estado. El CERNAM es el Ministerio del Ambiente y el CERNAM es el Ministerio del Ambiente. El CERNAM es el Ministerio del Ambiente y el CERNAM es el Ministerio del Ambiente y el CERNAM es el Ministerio del Ambiente. Cindy, hay otro tema que me llamó bastante la atención sobre el control, el manejo de las plagas o de las enfermedades dentro del área donde intervienen las áreas protegidas. Sí, mira, quizás para poner algunos ejemplos interesantes de cómo la naturaleza y las áreas protegidas nos ayudan con sus servicios, en nuestro bienestar, te voy a dar algunos ejemplos y voy a entrar luego al punto específico de control de plagas, pero por ejemplo, todos los alimentos que consumimos tienen un origen nativo en algunos espacios del Perú. Por ejemplo, si hablamos de papas, que es algo por lo que nos conocen de forma internacional como país, podemos irnos a la Reserva Paisajística Nordeaullos Cochas, que está a unas 5 o 7 horas de Lima, donde hay una serie de papas nativas que son representativas. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, el 50% del consumo de pescado de Iquitos proviene de una reserva que se llama Pacaya Samiria, que es una reserva bastante importante, que tiene más de 2 millones de hectáreas. Y estos espacios de vida también tienen muchas especies, conservan biodiversidad, y en específico para el tema sanitario, la importancia de la diversidad de especies es clave. Cada especie constituye un lugar específico donde los diversos patógenos se diluyen. Por lo tanto, la carga de esos patógenos, al estar distribuida en más especies, hace que la posibilidad de un brote de enfermedad que podría saltar potencialmente un humano se reduzca. Entonces, por eso es importante conservar esa variedad de especies. Y lo otro también es que un área protegida conserva muchas especies de insectos, por ejemplo, que nos dan servicios como, por ejemplo, de polinización para cultivos que son de importancia en la exportación, y también controlan esos insectos a otras plagas que son dañinas justamente para estas actividades agrícolas a nivel nacional. Entonces, creo que de la naturaleza proviene gran parte de los servicios que modulan más del 50% de nuestro Producto Bruto Interno. Así que esa conexión es inherente y creo que cada vez la deberíamos conocer más. Así es. ¡Suscríbete! 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 Y el guardaparque es el personaje y el personal emblemático del Cernam, porque está presente donde probablemente no hay otra presencia del Estado. Ah, y estos guardaparques, ¿quiénes son específicamente? Son personal del Cernam. ¿Trabajan netamente pobladores locales o se van de otro lado? En su mayoría son personas de la localidad donde está el área natural protegida. Muchos de ellos también son indígenas o personas de comunidades locales. También hay personas que no lo son, pero en su mayoría lo son, porque necesitamos el conocimiento de la localidad. Personas que conozcan el espacio, pero también la cultura del espacio para poder desarrollar las actividades que este personal requiere, que no son solo de vigilancia o control del espacio, sino son de articulación de oportunidades en el espacio. ¿Y si se quiere, cuál es el resultado positivo que se adquiere de esta participación de los guardaparques? Básicamente la conexión con las poblaciones, la conexión con las poblaciones, el entendimiento de su cultura y el aporte al desarrollo sostenible. No podríamos ser una institución desconcentrada que solamente está cuidando especies de la naturaleza sin cuidarnos a nosotros mismos como personas. Entonces esa relación es muy importante y es la que nos da la fortaleza de tener personal. En más de un 80% del personal del CERNAM es guardaparque y está ubicado en las áreas protegidas. Ahora me llama la atención cuando hablamos de esta iniciativa de patrimonio natural. ¿Hay países cooperantes, al menos para seguir subsistiendo? Sí, en realidad se han sumado a esta iniciativa la colaboración de países que dan soporte a las actividades y a las políticas de ambiente en el Perú. Puedo citar por ejemplo a Alemania o puedo citar por ejemplo el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF, por sus siglas en inglés, a donde contribuyen muchos países desarrollados para la sostenibilidad de áreas protegidas. También tenemos no tan solo países sino organizaciones filantrópicas y ONGs como por ejemplo la Fundación Moore, Andes Amazon Fund o WWF que también están contribuyendo. Tenemos otros socios en el territorio que me demoraría en mencionar pero somos muchos los que estamos sumando a la gestión de las áreas protegidas desde hace bastante ya. Por supuesto. ¿Y cómo aportarían nuestros televidentes para ser parte de esta conservación? Sí, mira, en realidad no es tan complicado. Una de las primeras cosas que yo puedo sugerir es que compren local, que compren productos que vienen de áreas naturales protegidas. Tenemos innumerables ejemplos como por ejemplo mieles, cacao, café que nacen de la conservación de estos espacios y en trabajo con comunidades locales. La otra forma de contribuir es visitando áreas protegidas. Dice que uno no conserva o no hace algo positivo por algo que no conoce. Los invito a ir a las áreas protegidas. Tienen cerca la Chay, si están en Lima, si nos están viendo las poblaciones a Xáninka, pues tienen la reserva comunal a Xáninka. Seguramente la conocen. El Parque Nacional Otishi. Entonces esa es otra forma de contribuir, conociéndolas, acercándose a ellas, visitándolas. Y la tercera es accediendo a nuevas formas interactivas digitales a través de plataformas como Perú por Naturaleza o la web de Cernam, donde pueden acceder también a contribuciones diferentes y trabajos como por ejemplo formando parte de los hinchas de la conservación o voluntarios para áreas protegidas. Cindy, estoy completamente agradecido por tu tiempo en visitarnos esta mañana, más bien para cerrar nuestra pequeña conversación, un mensaje final para nuestros televidentes. Claro, primero que nada, encantada, muchas gracias por la entrevista y quería mencionar que me encanta el nombre de Asha Ñañe, nuestra voz. Así que este trabajo que hacemos desde el Cernam, le queremos dar voz justamente a las comunidades y a las personas que viven de la naturaleza. Los invito a conocerla y a ser parte de ellas y que su voz, nuestra voz, pues se escuche por todos para la conservación de la naturaleza, para todos y para siempre. Pazónqui, muchas gracias. Pazónqui. Pazónqui. Especialista en gestión de la información CERNAN y para esta Edgar Vicuña. A que me va querida Marotne Poyaco Tabaquena. Esta Edgar, bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Edgar, ¿por qué es tan importante esta investigación científica para conservar? Sabemos que se han encontrado nuevas especies. Coméntanos. Sí, claro que sí. A ver, todos sabemos que el Perú es uno de los países más megadiversos del planeta, ¿no? Quiere decir que tenemos muchas especies de animales, plantas, hábitats, ecosistemas en el país, ¿no? Y el desarrollar acciones de conservación es un tema complejo. Porque estás gestionando vida, gestionando biodiversidad, ¿no? Cuando hablamos de biodiversidad hablamos de tres niveles, ecosistemas, especies y genes, ¿no? Entonces, para gestionar biodiversidad nosotros necesitamos información científica, ¿no? Porque los gestores de biodiversidad requieren para tomar una decisión, para manejar bien nuestra biodiversidad, información. Esa información la generan nuestros científicos, ¿no? Nuestras universidades, nuestros centros de investigación. Entonces, el conocimiento científico para nosotros los gestores de la biodiversidad, para el CERNAN, que gestionamos las áreas naturales protegidas, es un elemento clave. Para alcanzar lo que denominamos la gestión efectiva de estos espacios, ¿no? Que implica conservar la biodiversidad, pero también asegurar que los servicios ecosistémicos que nos brinda esa biodiversidad puedan seguir beneficiando a las personas. Y estas personas se beneficien también de la conservación, ¿no? En estos últimos años, ¿qué se logra con esta investigación? La investigación tiene diversas ramas, ¿no? Tenemos investigación básica, investigación aplicada, ¿no? Investigación ligada al tema tecnológico, ¿no? Entonces, lo que nosotros como gestores de las áreas naturales protegidas hemos desarrollado es poder identificar cuáles son esas temáticas en específico que nosotros necesitamos para poder gestionar efectivamente y conservar las áreas protegidas, ¿no? Nosotros le denominamos investigaciones prioritarias, temáticas prioritarias de investigación, ¿no? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos una especie de primate endémico, un mono endémico, que es el mono chorocola amarilla, ¿no? Que es un objeto de conservación de, por ejemplo, el bosque de protección Alto Mayo, ¿no? Entonces, para poder conservar esta especie endémica se requiere información e investigación de, por ejemplo, su dieta alimenticia, sus hábitos, lo que le denominan los biólogos su etología, su comportamiento, ¿no? Entonces, una investigación prioritaria para esa área protegida es los estudios ligados al comportamiento biológico de esta especie y cómo desarrollar un manejo y conservación de esta especie, ¿no? Entonces, algo que consideramos un logro importante del CERNAN y de los gestores de las áreas protegidas es que para las 76 áreas protegidas del sistema ya se cuentan con esas temáticas prioritarias de desarrollo de investigación. Estas temáticas, tenemos un comité científico asesor del CERNAN, conformado por expertos científicos en diversas temáticas, y estamos viendo alianzas, convenios para poder desarrollar estas prioridades de investigación. Algo que, un dato que es muy importante y que refleja el grado de conservación que tienen las áreas protegidas es de que en los últimos cinco años se han descubierto 89 especies nuevas para la ciencia. O sea, la contribución del país al mundo en lo que es número de especies, ¿no? Sí. Y esto denota, pues, la importancia de nuestras áreas protegidas en conservar esa diversidad biológica. Las áreas protegidas, los científicos nos dicen, son nuestros laboratorios, ¿no? Nuestras, aquellas áreas en donde nosotros podemos encontrar la biodiversidad en su estado puro, ¿no? En menos impactada, y eso es muy importante porque justamente permite que nuestros científicos encuentren nuevas especies, ¿no? Y nos permita, como país, seguir escalando, ¿no? En esa posición privilegiada de estar en el top 10 de los países megadiversos, ¿no? La investigación lo que nos hace es poder ir como que sumando a la lista. Actualmente, te comento un dato, ¿no? En plantas, por ejemplo, hay alrededor de 19 mil especies de plantas en el país, ¿no? Pero nuestros científicos dicen de que en realidad, así, deberíamos tener como entre 35 mil a 40 mil especies. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿En qué regiones? En realidad, nuestro país, al ser megadiverso, nosotros tenemos, por ejemplo, 36 ecosistemas distintos en costa, sierra y selva. Hace poco, bueno, no hace poco, el 2018, el Minang aprobó el mapa nacional de ecosistemas, ¿no? Entonces, tenemos 36 distintos tipos de ecosistemas distribuidos en costa, sierra y selva. Y, digamos, las especies no tienen fronteras y, digamos, de que siempre cada ecosistema tiene algo particular e importante. La otra vez estuve, por ejemplo, normalmente siempre asociamos también que la biodiversidad está en la Amazonía. Claro, porque lo asociamos a lo verde, ¿no? Al bosque, ¿no? Pero, por ejemplo, el desierto, así como lo ves, arena, pero tiene muchas particularidades, muchas cosas que investigar. Por ejemplo, ¿qué es? Especies endémicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? El famoso gecko de Paracas. Es una lagartija pequeña que es endémica de Paracas, del desierto de Paracas, ¿no? Es una especie única en el mundo, no hay en otro lugar del Perú. Y la Reserva Nacional de Paracas lo conserva ahí, ¿no? Esa es la importancia de nuestras áreas protegidas que nos ayudan a conservar nuestro patrimonio natural, ¿no? Porque a veces también hablamos del patrimonio cultural, es muy importante, pero también tenemos patrimonio natural. Así es. Yo he trabajado en el norte mucho tiempo y ahí tenemos, por ejemplo, la pava liblanca. Es una pava que solamente tiene el Perú, no está en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Algunos incluso dicen que la pava liblanca debería ser el ave nacional del Perú, porque es peruana. No hay en otro lugar del Perú. A diferencia, por ejemplo, el gallito de las rocas, que es nuestra ave nacional, pero lo encuentras en otros países, ¿no? Ah, sí. Entonces, en aves, por ejemplo, nosotros estamos en el segundo lugar, tercer lugar a nivel mundial en número de especies de aves. En el Sinampe, por ejemplo, conservamos cerca de 109 especies, 109 especies de aves endémicas del país, ¿no? Especies que solamente nuestro Perú tiene, ¿no? Eso es para los biólogos, para los conocedores de biodiversidad, eso es un dato muy valioso, ¿no? Son datos que nos ayudan a posicionarnos como país, que tenemos un enorme patrimonio natural, cultural, ¿no? Que ambos están de la mano y que debemos sentirnos orgullosos de eso. Sí, sí, sí. Y eso es para los servicios que nos ayudan a poder seguir en las ciencias de los ciudadanos. Pero sí, en realidad, no nos ayudan a tener una buena información, que nosotros somos estudios científicos. Estamos en tu propio episodio. No nos ayudan a poder seguir en nuestros estudios. Y también nos ayudan a tener un gran conocimiento, ¿no? Y nos ayudan a tener que discutir en los estudios científicos. Y aquí nos ayudan a tener queạtar los estudios científicos. Y este es un gran conocimiento y el gran conocimiento. Edgar, háblame cómo se está promoviendo esa investigación en el ámbito marino costero en las áreas protegidas nacionales del CERNAM. Un aspecto importante de las instituciones públicas, que son las instituciones del Estado, es que debemos de trabajar en sinergias. Cómo desde cada institución pública comenzamos a trabajar de forma conjunta para el logro de objetivos que generen valor público a nuestras intervenciones. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros trabajamos, tenemos un convenio con el IMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú, que es la institución pública que se encarga, justo de desarrollar investigación científica en nuestro mar. Entonces, con ellos, por ejemplo, hemos identificado y tenemos una agenda de trabajo de nuestras prioridades de investigación en el ámbito marino, ver cómo ellos pueden desarrollar esas investigaciones y cómo también en los proyectos que ellos tienen se puede sumar la intervención del CERNAM. Entonces, estamos en ese trabajo en sinergias, en sumar esfuerzos, capacidades, pero siempre trabajando con la entidad científica. Por ejemplo, en la Amazonía está el IAC, es el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, que igual tiene por función el tema de investigación. Entonces, nosotros trabajamos también mucho de la mano con ellos. Está el reciente creado INAIGEN, el Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Entonces, como que tenemos instituciones públicas que tienen por fin investigación y estamos desarrollando sinergias con ellos para que las investigaciones que desarrollen lo hagan en las temáticas que nosotros hemos identificado y que nos van a servir para tomar decisiones. O sea, es a lo que le llamamos la investigación aplicada. Entonces, estamos en eso. También tenemos convenios con universidades. Hay muchos estudiantes de las universidades que hacen sus tesis en las áreas protegidas. Nosotros desarrollan prácticas también en temáticas, pequeños proyectos de investigación. Tenemos un comité científico asesor, como te mencioné, conformado por expertos de diferentes universidades que nos están ayudando también a diseñar mecanismos o herramientas que nos permitan hacer atractivas nuestras temáticas a los investigadores. Viendo también mecanismos de incentivo, viendo también fuentes de financiamiento, porque lo que sí hay que decir es que la investigación no es barata, tiene un costo. Entonces, como Cernán estamos, por ejemplo, desarrollando un fondo, un fondo de becas. Lo que estamos haciendo es, como tenemos bastantes aliados, fuentes de cooperación internacional, ONGs que nos apoyan en distintas áreas protegidas, como que los hemos agrupado y estamos desarrollando a partir de financiamiento de ellos, lo que le denominamos el fondo de becas para el desarrollo de prioridades de investigación en áreas protegidas. Actualmente ya hemos desarrollado cuatro programas de becas para la investigación y tenemos proyectado con fondos que podamos identificar de otras fuentes también, continuar con este programa de becas para investigación. Lo que hacen es financiar, financiar el desarrollo de investigaciones que contribuyan con esa información para que nosotros los gestores tomemos una decisión en el sitio, en las áreas protegidas. Nosotros no estamos en la zona de becas para que nosotros nos apoyan a la población. Nosotros no estamos en la zona de becas, nos apoyamos en la zona de becas, nos apoyamos en la zona de becas y nos apoyamos en la zona de becas. Y yo tengo que hacer es investigación científica. Edgar, muchas gracias por venir en el programa Shiañane y pues todos nuestros televidentes mis hermanos de la Amazonía ya saben el trabajo que viene realizando Sarnam muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación Sarnam queremos enfatizar el asunto el trabajo que vienes desarrollando en esta unidad importante del Sarnam cuéntanos en que área te dedicas gracias Denis, bueno mi trabajo es básicamente ver como ordenamos el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que hay al interior de las áreas naturales protegidas y trabajo en la unidad operativa funcional de manejo de recursos naturales de la dirección de gestión de áreas naturales protegidas áreas naturales protegidas me llama la atención al respecto cuando hablamos en este espacio de las áreas naturales protegidas están los hermanos originarios los pobladores y los recursos ¿cómo se trabajan? ¿cuál es el manejo? para nosotros como Sarnam primero hay que arrancar desde cuál es nuestro objetivo nuestro objetivo principal es conservar la diversidad biológica ese es el mandato principal que tenemos y como estrategia para conservar la diversidad biológica o las especies que viven al interior es que empezamos a generar estrategias y una estrategia es ordenar y formalizar el uso de los recursos naturales entonces cuando hablamos de ese tema de recursos naturales sabemos que existen comunidades al interior de las áreas protegidas que estaban mucho antes que nosotros entonces se reconoce ese uso ancestral de las poblaciones siempre y cuando este uso sea en su marca de cosmovisión en su visión en su desarrollo cultural pero también tenemos otras modalidades que empezamos a generar para que estos recursos puedan ser sacados fuera de sus comunidades y comercializados entonces tenemos diferentes modalidades que permiten y se adaptan a la realidad y a la necesidad de la población que vive dentro de áreas protegidas y a la necesidad y a la necesidad y a la necesidad y a la necesidad de manera que nosotros vamos a dar Interesante trabajo que desarrollan en esta unidad, sobre todo bajo tu responsabilidad. ¿Y cómo es que el poblador originario de esta área se beneficia de manera directa o para tenerlo más claro, la visión de un poblador que lleva el producto a hacer un negocio, por ejemplo, en el mercado? Sí, bueno, para eso nosotros como Cernán hemos desarrollado una secuencia de pasos para poder garantizar y brindarle una buena atención a la persona que vive dentro de áreas protegidas. Nosotros sabemos que existen muchos recursos que ya son utilizados por la población y lo que queremos que ese uso sea sostenible. Entonces, para eso desarrollamos estudios que nos dicen técnicamente en qué situación se encuentra el recurso, dónde lo podemos aprovechar, cuándo lo podemos aprovechar y cuánto podemos aprovechar. Todos esos documentos los hacemos nosotros como Cernán y luego se los mostramos a las comunidades, invitándolas a las comunidades a que puedan hacer uso de esos recursos que sabemos técnicamente su situación. Entonces, las comunidades presentan sus solicitudes de aprovechamiento y empezamos a darles esa autorización, en teoría, del uso formal del recurso. Y lo digo en teoría porque al final ellos siempre lo han usado. Lo que estamos haciendo simplemente es garantizando que ese uso que hacían ellos no contravenga ni ponga en riesgo a la especie y que ese recurso lo pueda movilizar tranquilamente a nivel nacional y nadie se los pueda quitar. Por eso se llama formalización. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo responde la población? Ha sido muy interesante. Primero que obviamente es bien complicado contarle a una cometa y decirle, oye, hoy voy a venir a formalizar tu recurso. Yo soy aquí en mi casa, ¿no? Pero poco a poco vamos conversando y entendiendo de que no es imponer, sino conversar y les mostramos los beneficios. El beneficio principal es de que puedo mover este producto a nivel nacional. Actualmente hay más de 1900 familias que vienen aprovechando formalmente recursos de flora y fauna silvestre. Y es su principal actividad económica. Un ejemplo puede ser la taricaya, otro ejemplo puede ser el aguaje, la castaña si nos vamos más al sur. Y así, sin fin de recursos. Otro, por ejemplo, es la carne de monte. Entre muchas de las comunidades y es una actividad muy ancestral, es el uso de la fauna silvestre. Y ahorita no solo la usan para consumir, sino incluso ahora ya le están dando valor agregado y la están vendiendo con registro sanitario. Esas son las ventajas de tener un recurso ordenado y formalizado. ¿También podríamos incluir el término uso regulado de sus recursos? Sí, en realidad regulamos, pero que no se malentienda que regular sea una imposición. La idea es que ambos, nosotros con la parte técnica y ellos con su conocimiento ancestral, lleguemos a un punto medio donde ambos salimos beneficiados. Nosotros conservamos la diversidad biológica y las comunidades hacen uso del recurso. No hoy, no mañana, sino para siempre, él y sus generaciones. Te hago un pequeño comentario acá en la situación de mi provincia. En las comunidades tenemos un gran problema. Tenemos a hermanos cacauteros, que si bien es cierto, no están muchos de ellos asociados y les compran a un precio no favorable. ¿Y cómo se hace con estos productos de los hermanos de esta parte donde está la conservación, las áreas naturales? Un hermano originario que salga a la ciudad con su producto, obviamente no va a tener, quizá no lo compran a un precio. Nosotros como Cernán somos parte del Minan, que es nuestro sector. Entonces nuestro sector, el Ministerio del Ambiente, tiene un reconocimiento para lo que son los eco y bionegocios. Entonces la idea sería que estos emprendimientos que están fuera de áreas protegidas también puedan asumir responsabilidades de conservación y sus productos puedan ser valorados y catalogados como un bionegocio. ¿Y por qué es un bionegocio? Porque es una actividad que contribuye a conservar un área, a un espacio natural, pero también respeta y genera el desarrollo de las poblaciones locales. Entonces tenemos una gran oportunidad con esta plataforma que está desarrollando el Minan, donde vamos a poder entrar estos productos. Pero también en áreas protegidas tenemos algo que va sumando, ¿no? Por ejemplo, tenemos los acuerdos de conservación que ayudan a ligar estos espacios que están fuera de áreas porque están pegaditos y eso también nos ayuda a poder diferenciar estos productos. Entonces la idea es que hay alternativas. Existe un mercado muy grande que se está desarrollando donde las personas quieren productos trazables y que ayuden a conservar y están reconociendo y valorando un precio justo a estos productos. Entonces a los hermanos que a veces, por falta de veces de desconocimiento o por algún tipo de necesidad, no cumplen todos los requisitos, ahora hay alternativas para poder cumplir y poder mejorar este proceso de producción. No, pero... ¿Alguna proyección, bueno, la proyección que se viene trazando? Bueno, no es una proyección, es un sueño, porque creo que todos estos temas son grandes sueños que se van haciendo poco a poco realidad. Es de que si exista un aprovechamiento, pero que todas las comunidades puedan estar reguladas, en el buen sentido de la palabra, donde hemos llegado a un punto medio favorable para ambos sitios, permitiendo el desarrollo natural de las especies y que se conserven estos espacios. Porque hay que entender que las áreas protegidas no es de una institución, no es de una región, es de todos los peruanos, y es el fin de todos, es que se conserve. No solo porque es bonita, sino porque tiene mucho significado cultural y de muchos servicios a toda la población. Exacto. Carlos, muy agradecido por tu tiempo, más bien para terminar nuestra conversación, un mensaje final para nuestros televidentes. Bueno, para todos los televidentes, cada vez que estemos dentro de un área natural protegida, visitémosla, contribuyamos a conservarla, y si por ahí vemos un recurso con eco, bionegocios, o armar marca aliada por la población, comprémoslo, porque sabemos que viene de una comunidad aliada que conserva nuestro patrimonio natural. Pazónqui, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Buenos días, Frank. Bienvenida al programa AXI Añane. Muchas gracias por la invitación a ti y a todo el equipo del programa. Coméntame sobre el proyecto que estás haciendo con los hermanos Panahuas. Ya, sí, justo estábamos hablando de las zonas fronterizas, de las reservas comunales. Nosotros sabemos que en el país existen 48 lenguas indígenas originarias, identificadas por el Ministerio de Educación, en principio, y luego, ahora, recientemente, por el Ministerio de Cultura, también, que son las entidades rectoras en materia de pueblos indígenas. Sin embargo, de estas 48 lenguas, no todas están en las mismas condiciones, digamos, de vitalidad. Nosotros, los lingüistas, hacemos una comparación con la vitalidad de los seres humanos. Entonces, hay lenguas que están mucho mejor, que están más sanas. Hay lenguas que tienen, que sus niños hablan su lengua, como la yánica, por ejemplo. Los niños, los padres, los abuelos, hablan la lengua y la lengua se está transmitiendo, ¿no? Y con ella los conocimientos, la cultura, la costumbre, la historia del pueblo. Sin embargo, hay otras lenguas que no tienen esa misma condición vital, ¿no? Son lenguas en las que solo los abuelos hablan la lengua. ¿Y qué lenguas es esa? Y esta lengua es la lengua capanahua. Bueno, en realidad son 21 lenguas que están en peligro de extinción, según el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Y dentro de una de esas 21 es la lengua capanahua. Es una lengua que está cerca a la frontera con Brasil, ¿no? En realidad no está en la misma frontera, está cerca a dos ríos. Se asienta en el río, en el Bunkuya y en el río Tapiche. Según la información del Ministerio, poco más de 100, entre 100 y 120 personas, según el censo del 2017, hablan esta lengua. Es una lengua que está en serio peligro de extinción, según estas entidades. Y pues con ellos hemos empezado a solicitud de ellos, porque son amigos de hace mucho tiempo mío, desde que era estudiante en la universidad. Empezamos un proyecto en el 2017, al que le denominamos Autodocumentación Lingüística y Cultural del Pueblo Capanahua. Básicamente con el objetivo de que los jóvenes se acerquen a sus abuelos y empiecen a grabar en audio, en video, todas las historias, su tradición oral, sus costumbres, que se están perdiendo al no ser transmitidas. Entonces, el objetivo inicial fue ese, ¿no? Restablecer esa relación de nieto y abuelo que se había roto por distintos factores. Una de ellas es la discriminación, por ejemplo, ¿no? Esto se trabajó con, o se viene, se trabajó en su momento con jóvenes que estaban en cuarto de secundaria y en quinto de secundaria, que estaban a punto de terminar el colegio. Luego, mientras desarrollábamos talleres en los que ellos iban a aprender a hacer entrevistas, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? A entrevistar, a grabar, a filmar, a editar de manera básica, audios, ¿no? O videos también. Bien, este, ya, y entonces empezamos a coordinar con otras entidades qué iban a hacer luego los jóvenes, ¿no? Con toda esa información, pero también en su desarrollo personal, ¿no? Entonces, pensar en el desarrollo personal de la comunidad, de los jóvenes y de los abuelos, a eso es como nosotros consideramos que debemos llamar revitalización lingüística, ¿no? Verlo como un proceso, como un proceso histórico, un proceso de historia de vida de las personas de una comunidad, en este caso, de los capanabos. Y es así que empezamos a coordinar con una universidad en Atalaya, en Ucayali, y esta universidad abrió sus puertas, otorgó becas a los jóvenes que estaban dentro del proyecto, claro, pasando por una selección rigurosa, que hayan aprendido más la lengua en ese proceso, ¿no? De su lengua, de su cultura, de sus costumbres. ¿Qué fuentes han aprendido? Se fueron a Atalaya el 2018, en realidad finales del 2018, inicios del 2019, se fueron ocho jóvenes, ¿no? De los cuales una de ellas era mujer, nosotros queríamos que hayan tantos varones como mujeres, pero por temas de la movilidad, de acceso, de coordinación en la comunidad también. No pudimos lograr esa meta, ¿no? Entonces, luego, muchos de ellos se han quedado allá en Atalaya, siguen estudiando, sin embargo, hay algunos que han regresado antes de la pandemia a la comunidad, ¿no? En las vacaciones, y luego ya no pudieron regresar a continuar sus estudios. Una de ellas, justo la única mujer, que se llama Nalingua Linche, así se llama ella, este año ha logrado ocupar un puesto para ser profesora de inicial en la comunidad de sus abuelos. Ella vivía en la capital, que es Requena, y ahora, ya tres, cuatro años después del proyecto, está yendo a su comunidad, a la comunidad de sus abuelos, de su papá, a enseñar a niños de nivel inicial. Y ya va conociendo la lengua, conociendo palabras, teniendo una metodología que ha podido obtener tanto en la universidad, que ha estado estudiando, todavía no termina, y también por parte del proyecto, ¿no? Qué interesante. De eso trata un poco este proyecto. Han producido distintos materiales, diferentes a las del Ministerio de Educación, que se entregan para los colegios interculturales bilingües, materiales educativos complementarios, ¿no? La idea es sumar. Y básicamente tomando como algo principal la elaboración de materiales audiovisuales, audiovisuales, lúdicos, donde se escucha la lengua, que son producidos por ellos mismos, ¿no? Y se sienten parte de este proyecto. No, 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 no. Cuando es un hijo, no una de nuestras familias que están en cuenta, no tenemos que estar en la universidad, tenemos que hacer más dificultad. Mientras que ustedes están en micro y algo, así que tenemos que tener que poner en micro, y nosotros estamos a la sanción de las foreveras. La pandemia nos está en cuenta. Dios nos está aprobando y nos estándar. Y bueno, ahora lo que sigue ya más o menos a inicios del año 2020, finales del 2017, al inicio empecé a trabajar, estábamos con Humberto Guaninche, que es el profesor Capanagua, Telésfero Maitawari, los dos conmigo y con los jóvenes, trabajando de manera conjunta. Pero ya para el 2020 se sumó al equipo un amigo, él es documentalista, se llama Renzo Alba, y con él es que estamos empezando ya a trabajar proyectos más, videos un poco más largos, pensando ya, estructurándolo de acuerdo a los niveles de los colegios. A largo plazo estás haciendo los proyectos ya. Exacto, sí. ¿Y piensas también trabajar con los otros pueblos que están perdiendo hablar en su idioma? Cintia, te agradezco por esta pregunta porque es importante. De hecho, lo conversamos con el equipo, con Renzo, con Humberto, en su momento con Telésfero, y con los jóvenes también, y nosotros estamos pensando al menos terminar una etapa, porque este tema de la revitalización es un proceso, es un desarrollo. Los jóvenes están en el colegio, ahora algunos de ellos están en la universidad. Entonces hay gran cantidad de información que tenemos que sistematizar, armar una metodología que aterrice en materiales, que aterrice en etapas, en componentes, para que la lengua se pueda restituir junto con las costumbres, las tradiciones de una lengua. Y ya con esto sí pensamos trabajar. Allá en Requena están también hablantes de la lengua Cucama, Cucamiria. Hay abuelos, abuelas allá, con quienes también hemos conversado y participan en el proyecto, pero no hemos trabajado todavía con ellos, hasta tener una metodología ya más sistematizada y poder implementarlo. Algo que nos detiene un poco también es el tema del presupuesto, porque este es un proyecto más autofinanciado, de parte de la comunidad y del equipo que tenemos. Sin embargo, el 2020 postulamos a un fondo, y pudimos ganar este fondo que nos permitió hacer tres talleres allá en el Tapiche, junto con este equipo, y el producto de esos talleres son estos materiales audiovisuales que vamos a entregar ahora, y se va a distribuir en los colegios intercultural bilingüe del río Tapiche. Entonces, para este año esperamos también llevar esos materiales y trabajar con los jóvenes y los abuelos del otro río, que es el río Bunkuya. Entonces, son esos dos ríos donde están todos los capanahuas que habitan en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.